Pero en este momento tenemos a los mejores jugadores de dominó del municipio de Moñito. Gran duelo en Titanic a esta hora. Estamos mirando aquí. ¡Vamos, Marrano! ¡Vale! ¡Vamos, Marrano! Aquí tenemos al señor Atilano, que es el mejor jugador de todo el municipio de Moñito. ¡Vamos, Marrano! ¡Este disco no es tuyo! ¡Vamos, Marrano! ¡Este disco no es tuyo! ¡Este disco no es tuyo! ¡Este disco no es tuyo! ¡Tienes que devolverlo! ¡Así que vas a quedar en ridículo! ¡Suena lo tuyo! ¡Aunque no tengas nada que... ¡Suena lo tuyo! ¡Aunque no tengas nada que sirva! ¡Aprende! ¡Suena lo tuyo! ¡Aunque no tengas nada que sirva! ¡Vale!